Informe Shotsinapa, un cambio urgente para México. A partir del año 2006, se inició en México un proceso de militarización y de paramilitarización al que llaman guerra contra la delincuencia organizada o guerra contra el narcotráfico. Desde esa política de guerra, el Estado mexicano comete graves atentados a los derechos humanos y ejecuta un marco de ascendente criminalización a la protesta social. En este contexto, desde el año 2000, al menos 120.000 personas han sido asesinadas y otras 30.000 están desaparecidas con no menos de 3.000 documentadas como desapariciones forzadas, es decir, desapariciones en las que hubo participación del Estado, de miembros de las fuerzas de seguridad o del ejército. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde el año 2000, 95 periodistas fueron asesinados y otros 20.000 están desaparecidos. Los recientes acontecimientos de Shotsinapa dejaron un saldo de 6 personas asesinadas, 25 heridas y 43 estudiantes desaparecidos. Pero mientras las protestas sociales en México se masifican y en todo el mundo hay movilizaciones de solidaridad y visibilización, el presidente Enrique Peña Nieto realiza una gira por Asia. Peña Nieto fue denunciado por acceder al cargo de manera fraudulenta y su gestión es considerada como un narco-gobierno dado los vínculos entre el poder político y los carteles del narcotráfico. Tanto en los estados provinciales como en los municipales, la relación entre ciertos partidos y la delincuencia organizada es estrecha y evidente. El intendente de Iguala, José Luis Barca, es acusado de haber dado la orden de desaparecer a los 43 estudiantes normalistas mediante un grupo de sicarios del cartel de Guerreros Unidos. A continuación, escucharemos los aportes de Rosana Regillo, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara, un extracto del testimonio del sobreviviente Francisco Sánchez y las entrevistas que otros dos actores sociales mexicanos, Héctor Cerezo y Daniel Olivares Martínez, respondieron para Ciudad Insecto. El 26 de septiembre pasado tuvimos la noticia de que un grupo de 120 normalistas, jóvenes estudiantes que estudian en estas escuelas rurales para ser profesores, para ser maestros, salieron de la comunidad de Ayotzinapa hacia Iguala para realizar una actividad de boteo. La información es contradictoria. En los primeros momentos se dijo que habían salido a hacer boteo para desplazarse hacia la Ciudad de México, paradójicamente, para participar en la gran marcha que se hace año con año para conmemorar la masacre de estudiantes del 2 de octubre. Otras versiones dijeron que salieron a realizar boteos para realizar sus prácticas. En general son escuelas muy pobres, fundadas por los gobiernos post-revolucionarios, post-revolución mexicana y que han cumplido un papel muy importante para el país. Estos jóvenes salen, cuando van en camino son interceptados por patrullas de la policía municipal sin ni siquiera ningún tipo de aviso ni nada, les disparan, ahí cae el primer muerto, están bajo la ráfaga de las policías, logran salir de este lugar y cuando ya están, digamos, avisando a los medios de comunicación de este primer ataque, otras patrullas de policía, en este caso ya apoyadas por comandos armados y vestidos de civiles, disparan, ahí caen otros dos, caen otros tres que viajaban, que no tenían nada que ver con los normalistas, en una confusión terrorífica atacando estos camiones y lo más lamentable del caso es que todos los testigos confirman que hubo muchos detenidos que fueron trasladados en patrullas de la policía, de hecho hay videos que ratifican este decir y uno de ellos, el caso más lamentable, en muchos casos lamentables, indudablemente, es Julio César Mondragón, un estudiante de 19 años, de primer ingreso, que del puro miedo salió corriendo, quedó aislado del grupo y fue el muchacho que apareció con el rostro desollado. Para la mañana siguiente, hacia las 5 de la mañana, 43 de estos jóvenes estudiantes habían desaparecido, habían sido desaparecidos de manera forzada, el alcalde en primer momento dice que no, el alcalde que equivale al presidente municipal, dijo que no sabía nada y momentos después estaba prófugo. Los hechos son terribles, yo considero que Ayotzinapa, yo que soy una estudiosa de las violencias en este país y en otros, considero que Ayotzinapa es un antes y un después, o sea, es un punto de inflexión muy grave en las violencias que sacuden el México contemporáneo. La pregunta de fondo es, ¿qué descomposición, qué fue lo que tuvo que ir pasando en este país para que la articulación entre los poderes políticos y las fuerzas del crimen organizado llegaran a este nivel de conivencia, que son lo mismo prácticamente, es decir, yo estoy convencida de que estamos frente a un narcoestado, de que las estructuras de gobierno desde más abajo, desde las municipales hasta las federales, han sido totalmente tomadas por las fuerzas del crimen organizado, y este nivel de descomposición es lo único que explicaría el acto de barbarie cometido contra estos jóvenes inermes, estamos hablando de jóvenes que el más grande tiene 23 años, que además viven dentro de esta escuela rural en condiciones de pobreza, que se esfuerzan cotidianamente. A mi juicio, no hay manera de explicar este acto de barbarie si no se acude a la relación de lo que yo llamo la narcomáquina, que es justamente la relación profunda entre los poderes políticos, los poderes económicos y las fuerzas del crimen organizado. Mira, me parece que frente a este acontecimiento tan escalofriante como el de Ayotzinapa, la reacción de la sociedad mexicana ha sido contundente. Por primera vez en mucho tiempo, porque estas violencias que nos habitan las fosas no son ninguna novedad, las masacres de jóvenes no son ninguna novedad. Tenemos el caso de Villas de Salbarca en Ciudad Juárez en el 2010, cuando 14 jovencitos fueron masacrados por un comando armado. Tenemos el caso de los jovencitos de una discoteca Heaven en la Ciudad de México que fueron secuestrados también por un comando armado. 11 de ellos y 3 meses después aparecieron en una fosa clandestina. Es decir, hay una dimensión de violencias previas, de problemas previos. Sin embargo, yo creo que el asunto de Ayotzinapa es la gota que derrama el vaso. ¿Por qué? Porque prueba visiblemente, repito, la corrupción del Estado, porque prueba la incapacidad de las instituciones para responder, digamos, institucionalmente a estos problemas y porque toca uno de los aspectos más sensibles de cualquier país, que son sus jóvenes. Hola, buenos días. Mi nombre es Daniel Olivares Martínez. Yo soy de México, de un estado que se llama Querétaro. Formo parte de un colectivo llamado Jóvenes ante la Emergencia Nacional, que es una agrupación de jóvenes en la que buscamos transformar a México y también tener una opinión crítica al respecto. Nos formamos hace unos cuatro años a raíz del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Y bueno, me están preguntando justo la situación de Ayotzinapa, el contexto y la opinión de los jóvenes. Lo que sucedió en Ayotzinapa es un hecho que nos consterna mucho en México y pues también de manera internacional vemos que también hay consternación. Bueno, todo esto se da a raíz de... Bueno, primero para eso tendremos que entender qué son las escuelas normales. Las escuelas normales son escuelas donde uno se prepara para ser profesor y esas escuelas originalmente son pagadas por el Estado y se formaron en los tiempos de Lázaro Cárdenas. Ahora bien, hay escuelas normales urbanas y normales rurales. En el caso de Ayotzinapa es una escuela normal rural. Por los 70 más o menos se empezó a dar una criminalización de las normales y se empezó a buscar desaparecerlas, comenzando con las rurales. Entonces son las que han sido más atacadas por el Estado. Entonces son las que tienen menos presupuesto. Ahora bien, otra cosa que creo que es importante entender es la razón por la que ellos estaban pidiendo un boteo que es para una marcha en conmemoración de lo que sucedió en México en 1968. Pero bueno, lo que sucedió en el 68 fue que en el Distrito Federal, a raíz de un contacto profundo de los estudiantes con la sociedad, se empezaron a dar muchas movilizaciones, muchas manifestaciones, pues ya no bastaba con la respuesta que el Estado daba para la sociedad. La gente ya exigía que se cumplieran sus derechos. Sin embargo, el Estado lo que respondió fue con militares y estos militares y también con paramilitares hicieron una matanza de estudiantes que estaban protestando pacíficamente. Estaban más bien en un mitin, acabando una protesta. Y bueno, la raíz de esta matanza es que año con año en el Distrito Federal se hace una marcha para conmemorar estos hechos, para no olvidar. Y bueno, en ese sentido, los compañeros de Ayotzinapa estaban haciendo una colecta, un boteo, porque otras normales iban a llegar a Ayotzinapa y de ahí se iban a mover todos al Distrito. Entonces ellos tenían que generar las condiciones para que pudieran moverse y para eso pues era muy importante el boteo. Ahora bien, ellos se movieron a distintos municipios que son localidades pequeñas y bueno, ellos se movieron a una que se llama Iguala. Llegaron y pues el presidente municipal, simplemente porque pensó que le iban a incomodar en un evento que tenía por parte de una dependencia estatal, pues lo que hizo fue lo siguiente, mandó a llamar paramilitares y policías municipales y bueno, les dio la orden de que les dispararan. Y entonces pues empezó a dar una matanza. Y no solo una matanza, sino una desaparición de estudiantes. Y no solo fueron de la norma rural, sino también fueron estudiantes en general que por su desesperación de cumplir con la orden que les habían dado, confundieron un camión de un equipo de jóvenes que jugaban fútbol y también los agredieron a ellos. Entonces fue terrible porque aquí se ve como un presidente municipal tenía profundos nexos con paramilitares, pero no solo eso, sino con el narcotráfico. Y cómo es que estos nexos se manifiestan a manera de represión. Entonces, a raíz de estos hechos es que mueren estudiantes, pero también que desaparecen 43 estudiantes. Y hasta la fecha no se tiene certeza de cuál fue su paradero. Luis, ¿y vos qué cambios considerás que tienen que haber urgente ante esta situación de este México con la presencia de un narcoestado como el que estás caracterizando? Pues esta caracterización no la doy a título personal. Esta es una caracterización que, pues más bien, ya el pueblo de México está dando. O sea, en general, tú escuchas el discurso en cualquier lado y ya todo el mundo está hablando de que lo que sucede aquí en México es un narco gobierno. Y ante eso, pues las exigencias... En primera es que en los gobiernos donde es muy evidente que existe un narco gobierno como en Guerrero, Michoacán, incluso en Oaxaca, pues se está planteando que los presidentes renuncien. Y no solo eso, sino también se está exigiendo que el presidente que se encargó de legitimar esto es el presidente de la República, está Enrique Peña Nieto. Entonces también se está exigiendo que renuncie, ¿no? Y bueno, a partir de su renuncia, pues tiene que venir acompañada de propuestas. Entonces se tiene que hacer mucho trabajo con la sociedad para empezar a discutir qué es lo que quieren los pueblos de México. Mi nombre es Francisco Sánchez Nava. Estoy estudiando el segundo grado de la normal de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgo. Pues yo iba el viernes 26 de septiembre y salimos con rumbo para la ciudad de Iguala a una actividad, la toma de dos autobuses, los cuales serían utilizados para el transporte de nuestros compañeros, incluso de nosotros para observaciones y prácticas docentes. Pues salimos aproximadamente de aquí de la normal, como eso de las seis de la tarde. En la ciudad de Iguala ya estábamos, llegamos como a las siete y media. Se hizo una pequeña reunión, platicamos, bromeamos. Nos dirigimos a la terminal de autobuses. Ya se tenía previo diálogo con los choferes, de antemano ya sabían que íbamos a ir por las dos unidades. Cuando salimos de la terminal, pues ningún percance, ningún contratiempo. Avanzamos los de una cuadra y media y nos toparon dos patrullas de la policía municipal de la ciudad de Iguala, las cuales inmediatamente empezaron a dispararnos. En un principio creemos que son disparos al aire. Cuando nos bajamos, yo me percaté de que los disparos no eran al aire. Los disparos eran directamente contra nosotros. Los disparos eran contra los autobuses. En respuesta a los disparos que la policía municipal estaba realizando contra nosotros, empezamos a aventar piedras. En lo personal yo encontré cuatro piedras y cuatro piedras fueron las Carrojé. Nos subimos otra vez al autobús, seguimos avanzando por la calle Juan Álvarez, ya para salir rumbo a periférico, a periférico de la ciudad de Iguala. Y nos van saliendo más patrullas, van saliendo más patrullas, las cuales igual nos empiezan a disparar, empiezan a disparar a los autobuses. Nos vienen disparando los municipales todavía. Los disparos siguen, son continuos, no cesan. Venimos avanzando y ellos nos vienen disparando. Cuando nos atraviesan una patrulla, entonces tomamos la decisión de bajarnos y mover la patrulla a empujones. Mi compañero Aldo es el primero en llegar a la patrulla, yo llegué en segundo lugar. Empezamos a empujarla y empiezan a disparar contra nosotros. Y nos empezaron a disparar directamente. Cuando nos dimos cuenta que, cuando empezaron los disparos, compañeros míos se tiraron al piso, yo di dos pasos y me aventé hacia donde estaba el autobús. Me aventé hacia donde estaba el autobús. Recuerdo que me paro y cuando escucho que algo pega cerca de mí, volteo y una bala había pegado como a 30 centímetros de mi costado izquierdo. Aldo estaba a mi lado. Aldo estaba a mi lado. Nosotros dos empezamos a empujar la patrulla cuando empezó la descarga contra nosotros. a Aldo le dieron en la cabeza. Yo volteo, me doy cuenta de que está en el piso y sobre su rostro un charco de sangre. Se formó rápidamente un charco de sangre y le grité a mis demás compañeros, le dieron a uno. Yo soy seguro de que los policías, la intención de ellos era quitarnos la vida. Era asesinarnos. Llegaron los medios de comunicación, los llevé a donde los autobuses, los llevé a donde los casquillos de arma, que le tomaran evidencia la bala que incluso quedó ahí. Estábamos en eso. Los medios de comunicación estaban recibiendo la información por parte de los estudiantes. Yo estaba en la esquina. Cuando del lado de periférico se oye un estruendo enorme. Fue un estruendo horrible. Incluso fue un estruendo mayor que la primera rafagueada. Con los medios de comunicación presentes se les estaba dando la información, se les estaba dando el baje de información a los medios de comunicación cuando se empezó a escuchar el estruendo enorme. Ese mismo día, a las 7 de la mañana, nos informan que habían encontrado desollado a un tercer compañero. nos brindan la información solamente un pequeño grupo de 5 personas, entre ellos yo. Nos muestran la fotografía y nos dicen, ¿lo reconocen? Inmediatamente lo reconocí. Por la bufanda, por la playera que llevaba. El compañero no tenía la piel del rostro, no tenía los ojos. El compañero estuvo conmigo antes de que ocurriera la segunda balacera. El 12 de diciembre del 2011, de igual manera, mataron a dos de nuestros compañeros en Autopista del Sol, donde nos encontramos haciendo una manifestación pacífica, fue cuando mataron a dos de nuestros compañeros. El 7 de enero, con un supuesto accidente, matan a otros dos de nuestros compañeros y ahora nos ocurre esto. Esto ya viene desde tiempo atrás. A lo largo de los 86 años que lleva la normal, la Yucinapa siempre ha sido golpeada, siempre ha sido reprimida por parte del Estado. Siempre la han atacado. Incluso han llegado fuerzas militares a la normal queriendo entrar y nosotros siempre ponemos guardia, manejamos la protección para que no entre y nos llegan a veces hasta golpear. Esto es de que ya quieren que esa normal desaparezca, que ya no siga dando un gasto para el gobierno, pero no hay ni un gasto. ¿Por qué? Porque nos dan una miseria de recursos que nos quieren dar. Pues las amenazas siempre han estado. Estamos luchando con dos tipos de corriente, que es la mafia y es el Estado, es el gobierno. Y pues sabemos bien que las amenazas siempre te van a llegar para que te intimidas, para que ya no salgas a protestar y a luchar por que parezcan tus compañeros. Las amenazas siempre las vas a recibir, pero nosotros lo decimos así. Pues no tenemos miedo, lo que queremos es que nos entreguen nuestros compañeros y es lo que exigimos. No nos merecemos esto como estudiantes, como ciudadanos mexicanos, esto no nos merecemos. Mi nombre es Héctor Cerezo, soy coordinador del área de acompañamiento de la Organización de Derechos Humanos Comité Cerezo México, la cual desde el año 2010 venimos impulsando junto con otras organizaciones de víctimas y de derechos humanos en la campaña nacional contra la desaparición. Entonces, en este sentido, el trabajo que hemos venido realizando en una de sus líneas es precisamente la documentación y la visibilización de los casos de desaparición forzada en México, sobre todo enfocado a aquellas personas que están luchando por algún derecho humano y que por ello fueron víctimas de desaparición forzada. Para explicar lo que se dio en la coxinapa de Herreo con la detención de esa pausión de 43 normalistas, hay que tener en cuenta que en México desde el año 2006 inició un proceso que se llamó en ese entonces una guerra en contra de la delincuencia organizada, una guerra en contra del narcotráfico. ¿Y qué detonó o aceleró procesos como el de militarización en mayor parte del territorio nacional? Estamos hablando de más de 60.000 miembros de las Fuerzas Armadas realizando labores de seguridad pública. Que de los 32 estados de la República, al menos en la mitad de esos estados, los encargados de la seguridad pública son militares o exmilitares. Y que a la par de este fenómeno de militarización, viene otro muy terrible, que es el de paramilitarización. Agentes privados que han sido entrenados, financiados, auspiciados por el Estado mexicano y que están cometiendo graves violaciones a los derechos. y también tenemos acompañado de estas dos políticas una criminalización no solamente en contra de los defensores y las defensores de derechos humanos o los luchadores sociales, sino también una criminalización en contra de la sociedad y criminalidad. Nosotros decimos una criminalización de la pobreza. Entonces, desde el 2006 a la fecha tenemos una cifra de 120.000 personas ejecutadas en este contexto de lucha o de guerra contra el narcotráfico que nosotros hemos venido conceptualizando como una guerra en contra de la misma sociedad mexicana. Y también a la par de las 120.000 ejecuciones que venimos en un lapso de ocho años teniendo una cifra de hasta 30.000 personas desaparecidas. Dentro de este universo de 30.000 personas desaparecidas al menos las organizaciones de derechos humanos nos hemos documentado 3.000 de estas desapariciones como desapariciones forzadas. Es decir, desapariciones en las cuales participó al funcionario del Estado, miembro de la seguridad pública o del Ejército. Este contexto en materia de derechos humanos que estamos viviendo estamos hablando estamos hablando de que antes de la desaparición de los normalistas rurales de Ayotzinapa ya teníamos la cifra de 90 defensores y defensores de derechos humanos que habían sufrido desaparición. El cambio por el punto de inflexión en esta situación es que este terror que ya se venía dando en contra de la sociedad mexicana hoy se está volcando de manera muy peligrosa en contra del movimiento social organizado. La mayoría de las personas ejecutadas desaparecían de derechos no eran miembros del movimiento social la sociedad desorganizada víctima de la política y ahora lo que tenemos es que estas políticas que nosotros llamamos terrorismo de Estado se están volcando en contra del movimiento social. Héctor ¿y qué impacto hay en México? Porque a ojos de otros países nos resulta realmente atroz ver que en la búsqueda de los 43 normalistas han aparecido muchas fosas comunes y eso es como que el impacto en nosotros es como es muy fuerte pero en México ¿cómo se vive eso? En México ha sido un impacto fuerte pero no ahorita venimos ya en el 2011 2012 se destaparon por así decirlo fosas de cerca de 200 personas en el Estado de Tamaulipa en el Estado de Veracruz pero estaban enmarcadas en este contexto de una lucha contra el narcotráfico la justificación o la explicación de eso era que eran peleas luchas entre diferentes carteles del narcotráfico los que estaban desapareciendo entonces veníamos ya con un proceso de acostumbramiento de esa violencia tan atroz el problema es que la misma política de seguridad conlleva todo un paquete mediático que justifica los asesinatos las desapariciones en contra de aquellas personas que se considera son o forman parte del entorno de la violencia organizada pues la sociedad mexicana ya venía desde hace seis años seis, siete años cotidianamente viendo en la televisión escuchando en la radio viendo en los periódicos imágenes de torturados de gente sin cabeza de fosas como una estrategia también de visibilizar de visibilizar el terror como una forma de acostumbramiento por eso si bien sorprende hay una sociedad muy indignada en México también no es algo nuevo la diferencia es eso que ahora afectan a parte del movimiento organizado y este movimiento organizado es el que principalmente está respondiendo con la movilización y la denuncia ante este crimen atroz Héctor y después de esto ¿qué esperan? ¿qué viene? porque las respuestas por lo que uno vio han sido prácticamente nulas y han sido evasivas e incluso Peña Nieto continuó va a estar girando en Asia sí lo que esperamos y la demanda principal es la presentación con vida de los compañeros desaparecidos detenidos desaparecidos mientras no existe una certeza científica de que los restos que presentaron las autoridades como fueran los de los normalistas sean efectivamente ellos mantienen su calidad de desaparición forzada y se mantiene viva la la denuncia la exigencia de su presentación conmigo el gobierno federal está tratando de disminuir o acotar la desaparición forzada de los 43 normalistas a un ámbito muy local con autoridades locales coludidas con el crimen organizado cuando la documentación que al menos hemos recabado diversas organizaciones de derechos humanos nos hablan de la participación de las autoridades locales estatales y federales e incluso de la participación del ejército militano ejército mexicano perdón para facilitar la desaparición de los normalistas entonces lo que estamos viendo es que el gobierno mexicano quiere dar ya carpetazo a las decir que ya se sabe dónde están los normalistas decir que ya se tienen apresados a los culpables y con eso cerrar un capítulo cuando las responsabilidades penales llegan hasta las más altas esperas del gobierno un cambio urgente para México es un informe de Sido Insecto para Vorterix Naucán es no conformarse buscar siempre un poco más conseguir un objetivo es Vorterix Rock es el espíritu